Que lo digamos... Bueno, hoy lo hablaré con Alex, a ver si lo quiere decir. Y mañana, si eso, podemos dar un pequeño spoiler de lo que hay. Hoy lo hablaremos. No nos quiere contar. Pero no como la N roja. Lo de la N roja fue un datazo, en realidad. Fue un datazo. Fue un datazo. El cuarto del croma verde. Que el croma verde está en nuestra habitación. En mi habitación. El croma verde está en mi habitación. La N roja te delató, ¿no? Hijos de puta. Hijos de puta. Se me viene a habitación para Alex. Claro, porque vamos a cambiar de habitación. Ahora Alex va a tener la suya propia. Ya no va a dormir en la terraza. Ya no va a dormir en la terraza. Está hundida. Apaga el auto. En la habitación de grabación. Claro. Claro. Es que hay una habitación de grabación. Y otra... Es que... En la terraza. Es que claro, ahora que hay... Y que viene el invierno y viene el frío. Es que tenemos que montarle una habitación para él. Por no dar pequeños spoilers. Me he hundido. Me he hundido. E lo que hace.